¿Dónde estamos? Estamos como una especie de hoja en medio de una gran tormenta, de brisas encontradas, son vientos huracanados, y hay una hojita allí, por allí, que la mueve el viento a discreción de las fuerzas que inciden más en esa realidad de nuestro entorno físico, enos aquí, prisioneros de fuerzas que no controlamos, enos aquí como parte integrante de corrientes de opinión y de intereses, todas distintas a nuestro interés nacional. Porque ¿cuál es el interés nacional? Un intangible, mis amigos. Es un intangible, es algo que no se puede agarrar, que es eso que llaman patria, es eso que llaman los venezolanos, es eso que determina nuestra familia, o nuestro entorno, nuestro paisaje rural o urbano, nuestros amigos, nuestra familia, nuestras relaciones, nuestra pequeña empresa, o nuestra antigua empresa que todavía añoramos, o los círculos en los cuales nos relacionamos, vendiéndole lo que podamos, o comprándole lo que aún podemos cada vez menos. ¿Qué es el país realmente? El país es nuestra realidad como personas, como familias y como relaciones sociales. Eso no es, por supuesto, lo que está en juego también. Pero cuando hablamos de intereses, son nuestros poquitos intereses que sumados son 30 millones, 35, 32 millones de personas, incluyendo su familia y sus relaciones. Pero eso no es lo que ha estado afectado. Ha estado afectado a los que determinan nuestra vida, los círculos financieros, los bancos, los grandes importadores, los tenedores de divisas, los grandes burócratas, los ladrones, que han dominado la vida de los venezolanos, la vida de sus empresas, que han exterminado las organizaciones empresariales del Estado y de la sociedad venezolana. Estos años han sido lo del saqueo, los de la apropiación indebida de todo lo que teníamos, en última instancia, medido en monedas. Y nuestras monedas valen nada de nada. Nuestras monedas, nuestra pequeña, nuestro pequeño patrimonio, el físico de la tierrito, la casa, etc. Eso fue arruinado miserablemente en cuanto a lo que podía venderse, si quisiéramos venderlo. Nadie da nada por nada. Y los haberes físicos de moneda, ¿en cuál moneda? Si a tiempo las tuviste en dólares, bueno, eres del club de los privilegiados, que lo poco mucho que tenías lo hiciste, es una moneda sólida para defender el patrimonio personal y familiar. Pero es que el grueso quedó sin esa posibilidad porque no tenía a mano la entrada en divisas o la empresa solvente que te diera divisas o el cupo cadivire, tal o cual empresa que importaba o exportaba, qué sé yo, y que te dio entonces ventajas importantes. Si no tuviste esas ventajas en el pasado, hoy sólo puedes obtenerlas si eres del círculo íntimo de Cilia, de Diosdado, de Maduro, por supuesto, de, ya por ejemplo, Ramírez, ya todo lo que iba a sacar, ya lo sacó, medio fondo chino, que pasó a su bolsillo y el círculo de estrechos amigos, no de todos, porque algunos les echaron la mano, como al señor Salazar, que está allí en la tumba, no así muchos de estos socios. Hay algunos embajadores muy prósperos del chavismo, jefes de, ¿ustedes se acuerdan de la mafia y la cabilla? Ya no hay mafia y la cabilla porque se acabó la cabilla. Y la mafia y el cemento, también se acabó el cemento. Es decir, todas las grandes rubros de producción de las empresas estatales y que daban enormes riquezas para convertirlas en dólares a cada uno de los burócratas del PSV, todo eso desapareció. El país fue a la bancarrota completa y total. Pues bien, ese país, o lo que queda de él, lo que podemos salvar de él, es algo que es lo nuestro solamente. Es decir, nuestras cuatro chivas ahorradas o nuestra casa y nuestro techo ya averiado y nuestra familia y nuestros hijos y la educación que podamos haberle dado en la emigración o estando allá en Venezuela. Lo que queda de nuestro país es apenas nosotros y nuestra circunstancia reducida al mínimo por la pobreza y el desastre de una economía de delincuente que nos llevó a la ruina. Bien, amigos, esa Venezuela realmente existente no es la de los pillos. La Venezuela de los pillos, la Venezuela de los magnates, la Venezuela de los adinerados bolichicos y boliburgueses es otra Venezuela. Es esa Venezuela, la de la élite millonaria, la que se asoció a tiempo, con tiempo, a la élite de los gobiernos norteamericanos de los últimos 25 años. Así es. Entonces vivieron en ese mundo de jauja, en ese mundo donde todo les era permitido porque entraban y salían sus bienes, entraban y salían sus bienes afortunados en dólares, medidos en dólares, invertidos en dólares, atesorados en dólares, cuando no en oro, como le gusta Aristóbulo, por ejemplo. Hay una entonces, una realidad que no es la del no es la del venezolano común, el haber atesorado fortuna, pero sí es la de la élite, porque la élite venezolana ha acumulado las más grandes fortunas de los últimos cinco siglos. Olvídense de los grandes cacaos de la colonia, de lo que se llamó la colonia, cuando éramos españoles. Olvídense del siglo XIX y sus terratenientes, o de los allegados a Gómez, o a Pérez Jiménez, o a los gobiernos de Adey Copé. No, mis amigos, la burguesía roja, la que construyó Chávez con pata en el suelo que hizo a los millonarios, esa Venezuela dojadojita de Ramírez, esa Venezuela de los grandes contratos de Sidgo, esa Venezuela de la piraña sobre los recursos de la tierra, de las minas y del tesoro público, esa burguesía, esa boliburguesía, asociada toda bajo la égida de los altos gobernantes, de los altos personeros de este gobierno de infames, esa es la república realmente existente de la élite venezolana de la burguesía roja y de los bolichicos, sus asociados íntimos, que procrearon no sólo la estabilidad del gobierno de Chávez y de Maduro, sino también la estabilidad de las fuentes de ingresos de esa casta de malhechores y produjeron una garantía para todos que son la fortuna de los bolichicos invirtiendo en la política de los Guaidó, de los Leopoldito, de los Capelito, de los Henry Ramos, todos asociados a esa grande fortuna de la élite partidaria de las opciones del Estado norteamericano dominado por el Estado profundo y por los gobiernos cómplices y alcahuete. de las opciones de las opciones fronteras y alcahuete. Gracias.